Bueno, buenos días. Esta mañana os hemos convocado para presentaros una nueva edición de la Semana de Novela Histórica de Cartagena. La Asociación de la Semana de la Novela Histórica de Cartagena es una organización sin ánimo de lucro que se constituyó para difundir la novela histórica y fomentar la lectura y la literatura en su acepción más amplia. Es un logro lo que comenzó siendo una idea de un grupo de amigos, ¿verdad, Otulio?, que se haya convertido en un referente nacional en el campo de la novela histórica, un año más, por supuesto, desde el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Cultura, hemos decidido apoyar esta iniciativa que va a llenar la ciudad de buena literatura, de buenos autores y de un buen ambiente excepcional. Nos gustaría desde aquí hacer extensible la invitación para que todos los ciudadanos puedan asistir a este evento que ya se ha consolidado como una de las citas culturales más importantes en la agenda de Cartagena. La Semana de la Novela Histórica impulsa y fomenta la lectura y convierte a Cartagena en un foco de atención informativa que tiene como telón de fondo, como he dicho antes, la buena literatura. Este año vamos a retomar las actividades previas a la Semana de la Novela Histórica, que ya hicimos en 2019 con mucho éxito, pero que después tuvimos que suspender por las restricciones de la pandemia, pero este año hemos vuelto a ellas. En primer lugar, vamos a tener un ciclo de conferencias que comenzará este lunes 26. La primera conferencia la dará el excelentísimo señor, el presidente de la Asamblea Regional, don Alberto Castillo, que nos va a hablar sobre Seminario Literario y Curioso de Cartagena, primer ensayo del periodismo ilustrado. Esta conferencia será a las 8 de la tarde en el Salón del Teatro Romano de aquí de Cartagena. El martes 27 tendremos a don Manuel Avilés, él es escritor, periodista, tiene un programa en Onda Cero, y nos va a hacer una especie de taller de cómo elaborar una novela histórica. El miércoles tendremos con nosotros al capitán de Navío, Enrique Zafra, que nos va a hablar sobre el gran marino Blas de Lezo, y nos dará una conferencia sobre un libro que ha escrito que se llama El doble hombre. El jueves tendremos con nosotros a la cartagenera y doctora en Historia Contemporánea, doña Cristina Roda, que nos va a hablar sobre el arsenal de Cartagena en el siglo XIX. Y ya el viernes tendremos la última conferencia, que será a cargo de doña María Ángeles López de Félix, ella ha sido secretaria de cinco presidentes de la Democracia, y nos va a hablar sobre los entresijos de la Moncloa en ese último libro que ha escrito sobre ellos. Estas conferencias se realizarán todas también a las ocho de la tarde, en este caso en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Y para completar el programa de actividades previas, el sábado, día 1 de octubre, a las ocho, tendremos un concierto a cargo de la concertista cartagenera, doña Paola Requena, que nos va a hacer un recital magnífico de guitarra aquí en el Salón del Teatro Romano, y será de música iberoamericana de guitarra. Y ya propiamente dicho, el certamen de novela histórica comenzará el lunes con las presentaciones oficiales de los autores invitados. El lunes contaremos con la presencia de José Sotochica, que nos va a presentar El Dios que Habita la Espada, y de José Manuel Aparicio, que nos hablará de su última novela, Banderizos. Banderizos. Esta inauguración será llevada a cargo por la directora de Cultura, Chenxi Plazas. Luego, el martes, tendremos a las ocho también, todas las presentaciones se celebran a las ocho de la tarde. El martes estará con nosotros Macarena Muñoz, que nos presentará su obra Los extranjeros, y a Mireya Gallego, que nos presentará su última obra, Servilia. El miércoles tendremos con nosotros a la escritora cartagenera Lola Gutiérrez, que nos va a presentar Entre Bahías, un libro magnífico que habla sobre el desembarco del Sirio, el llamado Titanic español, en las costas de Cabo de Palos, y a José Ángel Mañas, ganador de un Goya, por Historias del Cronen, que nos va a presentar su última novela histórica, Pelayo. Luego, el jueves 6 de octubre, tendremos a José Luis Ortín, un escritor murciano, que nos va a presentar su última novela, que se titula Cuando madura septiembre, su veraprima. También tendremos a Javier Lorenzo, con El caballero verde, y también a Pilar Sánchez Vicente, con La hija de las mareas. Es un estupendo libro que nos habla sobre la hija secreta de... Uy, se me ha olvidado el nombre. Bueno, no me acuerdo ahora mismo del nombre. Bueno, se me ha ido. No pasa nada. El viernes contaremos con la presencia de Alicia Ballina, que presentará su obra Hija del mar. Luego, le seguirá Marc Cantero, que nos hablará de la novela Una noche preciosa para volar. Y, por último, tendremos a Francisco Narla, que ya fue ganador del Premio Ciudad de Cartagena en el año 2019 con la INE, El bastardo, y que vuelve con su última novela, recién sacada en el mes de mayo, que se titula Balvanera. Y ya, por último, el sábado, que será el día de la clausura y la entrega de premios, el broche final lo pondremos con la presencia de Antonio Perezenares, más conocido como Chanis, la cuarta vez que viene a Cartagena. Y, además, le vamos a hacer una entrega especial, una especie de reconocimiento por su labor como embajador de la cultura y de la semana de la novela histórica de Cartagena y que nos presentará, además, su última novela, Tierra Vieja. Después, también, contaremos con la presencia de Vic Echegoyen, una autora muy reconocida a nivel internacional, que nos va a presentar su última novela, Resurrecta, y que es la ganadora del Premio Dilo a la mejor autora de la edición. Y, por último, tendremos al ganador del Premio Ciudad de Novela Histórica de Cartagena, que será José Zoilo, con su novela Los de Mano. En esta clausura estarán presentes el concejal Carlos Piñana y también la directora de Cultura, Chenxi Plazas. Estarán con nosotros para clausurar este evento. Así que, nada, invitarles a todos a que vengan, a que no se pierdan las presentaciones y a que sigan apoyándonos y a que sigan disfrutando de la cultura, de la literatura y de la novela histórica en Cartagena. Muchas gracias.